playstation 2 tiene cientos de juegos míticos que nuestra memory card jamás olvidará pero para poder ver el vídeo tendrás que darle a like para meter el cd suscribirte para encender tu playstation 2 y activar la campanita para rezar y que no salga la maldita pantalla roja ya que estos son los 20 juegos más míticos de playstation 2 todos fuimos a la academia bulwark y encarnamos a jimmy hopkins fuimos unos rebeldes sin causa asistimos a clases de inglés para escribir palabrotas dimos palizas a la salida de clase a los empollones ya los matones a partes iguales y tratamos de ligar con todo el mundo con bully aprobamos más exámenes que en la vida real y aprendimos lecciones que no se aprendían en la escuela porque de haberlas puesto en práctica nos habrían expulsado a todos este juego fue nuestro patio de recreo favorito un lugar donde las reglas estaban hechas para romperse donde debíamos sobrevivir para hacer lo que quisiéramos y es que la academia bulwark siempre será para nosotros la mejor escuela el señor de los anillos el retorno del rey es el santo grial de los juegos más míticos de ps2 podíamos ser gandalf que era el personaje más roto del juego y reventar orcos a nuestro paso de hecho obteníamos puntuaciones más altas cuantos más enemigos matásemos y esto era la principal razón por la cual competíamos contra nuestros amigos para ver quién mataba más orcos además cada nivel era una parte de la película e incluía cinemáticas de la misma por lo que tenías un juegazo por un lado y al mismo tiempo podías ver las mejores escenas de la peli y meterte dentro de ellas por no mencionar la tercera edad que era otro juegazo que recorría la trilogía entera hasta enfrentarnos con sauron que era prácticamente imposible de matar dragon ball z buduka y tenkaichi 3 es quizás el mejor juego de dragon ball de la historia su número de personajes jugables es igual al número de horas que invertimos jugando a esta maravilla y es que muchos tuvimos que entrenar muy duro para intentar derrotar a ese amigo que siempre te ganaba cuando jugábamos uno contra uno aunque también estaba ese otro que no tenía ni la playstation 2 y apretaba botones al azar y nos daba la paliza de nuestras vidas gta san andreas es el juego para mayores de 18 años que más menores de edad hemos jugado y es que nos podíamos pasar horas matando gente o probando los diferentes trucos del juego teníamos hasta nuestra propia banda y vivimos nuestra primera masacre de inocentes nuestra primera vez en un coche nuestro primer atraco y por supuesto nuestra primera fiesta en un club nocturno algo que ya hicimos en gta 3 y que luego repetiríamos en vice city pero todos fuimos de jota por lo que los dioses nos abandonaron en god of war así que nos convertimos en el dios de la guerra en god of war 2 conocimos a kratos y se convirtió en uno de nuestros personajes favoritos destruimos media mitología griega e hicimos los minijuegos secretos una y otra vez mi manera es la manera de los dioses para que nuestra madre entrara en la habitación y dos joyas de playstation 2 con unos escenarios titánicos que en aquella época eran una locura y una historia que nos cautivó y sigue cautivando a día de hoy los simpson hit and run más conocido por todos como el gta de los simpson es un juego legendario que siempre será recordado por meternos en el universo de nuestra familia favorita podíamos jugar como homer lisa bart march y apu apu se va de los simpsons y recorrer cada maldito rincón de springfield encontrar a cada personaje de la serie y sumergirnos durante horas en los escenarios más míticos de cada episodio y y es que mezclar los simpson con el estilo de un gta puede ser una de las mejores ideas de la historia hiko nos permitió liberar a yorda y fascinarnos por primera vez con la magia de fumito ueda regalándonos un relato inolvidable que apenas necesitaba palabras para emocionarnos shadow of the colossus nos transportó a una tierra prohibida donde las leyendas cobraban vida al grabarse en piedra y donde el eco de la inmortalidad se fragmentó en 16 colosos cuya sangre prometía la resurrección de una joven pero sólo acabó trayendo más dolor del que arrastrábamos al comienzo del viaje estas dos obras maestras calaron muy hondo en todos nosotros y demostraron que hay videojuegos capaces de cambiar nuestra vida por completo y hacernos ver que son algo más que píxeles y arte en movimiento en una pantalla que son alma y sentimiento que los videojuegos son algo más dragon quest 8 es uno de los mejores rpgs de la historia su trama es increíble es capaz de sumergirnos en cada momento durante cientos de horas en un viaje que nos gustaría que durase eternamente cada ciudad entorno y personajes están diseñados con el máximo mimo y cariño el protagonista no habla por lo que no puede decir tonterías y tienen probablemente el mejor villano de todos los tiempos o como mínimo el de los mejores de la saga gracias a dragon quest 8 muchos descubrimos y nos enganchamos para siempre a los videojuegos de rol pero lo que está claro es que no ha habido ni habrá ningún otro como éste todos liberaríamos las arenas del tiempo otra vez sabiendo que al hacerlo prince of persia nos daría una trilogía perfecta con la que tratamos de cambiar nuestro propio destino era increíble correr por las paredes y realizar acrobacias imposibles si moríamos podíamos retroceder en el tiempo con nuestra daga para no cometer el mismo fallo y el sistema de combates se refinó tanto que no podíamos evitar quedarnos embobados cuando todo se ponía a cámara lenta claro que cuando nos perseguía el da acá nos poníamos nerviosos y no había tiempo para pensar solo para correr en definitiva la trilogía de prince of persia nos permitió liberar las arenas del tiempo y hacer lo imposible pero es que con esos tematos de fondo lo imposible es no motivarse y creerse invencible final fantasy 10 nos ponía en la piel de tidus pero además de ser los dioses del blitz volcamos a waka yuna auron es espera es en ese no me suena aquí en diablo pero qué pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro bueno el que me critique se va a tener que enfrentar a este brazo mira esto chaval te meto así en el sea como sea final fantasy 10 nos cautivó logrando ser para muchos uno de los mejores final fantasy y uno de los que más logró emocionarnos haciendo que con aquel final inolvidable se nos rompiera el corazón a todos pero al mismo tiempo dibujó una sonrisa en nuestras caras para siempre volvimos a silent hill y pasamos más miedo que nunca pero al mismo tiempo todo lo que nos aterraba estaba ahí para recordarnos constantemente ya quien más debíamos temer era a nosotros mismos silent hill 2 posee uno de los guiones más sobrios hasta la fecha un juego perfecto placado de significados y atemporal que cambió nuestra concepción del miedo para siempre un videojuego de miedo que nos hizo llorar de impotencia al ver y comprender el sufrimiento de cada personaje nunca lo superaremos porque desde entonces en nuestros sueños más inquietos vemos esa ciudad silent hill battlefront 1 y 2 eran una de las parejas más indispensables de playstation 2 ya que no sólo son dos de los mejores juegos que jamás se han hecho de star wars sino que además su modo cooperativo con amigos era increíble los mapas los personajes jugables las clases de soldados que podíamos escoger en cada bando nos brindaron cientos y cientos de horas de contenido que muchos juegos desearían tener a día de hoy es escuchar dos notas de esta canción y ya está rompemos a llorar como mínimo se nos remueve algo en nuestro interior que nos eriza la piel sentimos muchísimas cosas porque kingdom hearts formó parte de nuestra infancia fuimos los elegidos de la llave espada y vencimos a la oscuridad luego llegó kingdom hearts 2 conocimos a roxas y lloramos el doble luchamos contra la organización 13 aunque no entendimos muy bien lo de las 200 versiones de amsen que teníamos que derrotar y muchas otras cosas pero éramos felices visitando todos aquellos mundos disney tan maravillosos no 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 sacarme de aquí sacarme de aquí ya no 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 tunear tu propio coche conseguir reputación derrapar en cada calle y dominar el asfalto en need for speed underground 1 y 2 nos hacía sentir como auténticos bandoleros de la carretera nos encantaban las carreras clandestinas parecía que estábamos en una película de fast and furious y podíamos sentir la adrenalina cada vez que pasábamos rozando por milímetros otro coche en dirección contraria éramos libres y esa sensación era única con este juego aunque si nos interesaba la auténtica competición o la legal al menos teníamos gran turismo 3 y 4 nos aprendimos cada circuito y cada curva independientemente del clima y ganar cada carrera era un subidón que nos empujaba al podio pero no vamos a negar que muchas veces nos salimos de la carretera posta sólo para ver qué pasaba rachet and clank y jack and daxter han sido dos de los dúos más míticos de los videojuegos y de nuestra infancia si playstation 2 te pilló de niño y no tan niño lo más probable es que viviera cientos de aventuras con cada uno de esos juegos y no es para menos de que cada juego era mejor que el anterior ofrecían cientos de posibilidades vehículos minijuegos misiones por lo que estas sagas fueron nuestros inseparables compañeros durante muchos años que te voy a todos nos negamos a creer nuestros propios ojos cuando vimos todo lo que podíamos hacer en metal gear solid 2 y 3 juegos que prestaban tantísima atención al detalle que hasta los cubitos de hielo se derretían en tiempo real además nadie sabía que tendríamos que jugar con raiden y la saga se ampliaba para superarse y dejarnos grabados jefes combates y momentos inolvidables snake déjate de perder el tiempo y tráeme más fotos de spiderman o estás despedido pro evolution soccer fue una de las sagas de fútbol más míticas que se recuerden nos brindó cientos de horas y partidos con amigos cada versión era mejor que la anterior y nos daba la oportunidad de jugar con nuestros jugadores y equipos favoritos y además podíamos jugar con avestruces y pingüinos que más se puede pedir débil may cry y nos trajo a dante uno de los mejores personajes de la historia y a lo largo de esta trilogía en playstation 2 vibramos cada segundo con el mando en la mano mientras derrotábamos a cientos de criaturas increíbles mientras aquella música se nos metía en la cabeza y nos incitaba a mejorar nuestros combos con cada golpe hasta alcanzar la perfección no hay nada como hacer acrobacias en nuestro monopatín por todas las ciudades y países del mundo con dark mall y su sable láser de doble ojo y desbloquear a todos los patinadores secretos realizar millones de trucos en tony hawk pro skater 3 era una de las mejores cosas que podíamos hacer en playstation 2 éramos verdaderos profesionales los mejores del mundo sobre nuestra tabla y era un verdadero vicio superarse conseguir el máximo de puntos y ver en cada objeto del entorno una posibilidad para fliparnos y hacer lo imposible no podíamos evitarlo era ver esta cinemática y ya queríamos partirle la cara a alguien a nuestros amigos a nuestros hermanos oa nuestra abuela tekken 5 fue una verdadera locura y si alguien cogía nuestro personaje favorito ya podía darse por muerto podíamos sentir cada puñetazo cada patada y cada golpe que recibíamos y eso nos hacía desear querer devolverlo multiplicado por mil hasta a nuestro mejor amigo estas peleas nos daban la vida lo dábamos todo en cada combate y luchábamos hasta el último aliento pero qué es lo que hace a un juego mítico que sea recordado por generaciones enteras de jugadores o durante toda una vida que hace que lo cuidemos y guardemos en su caja original como un auténtico tesoro este amuleto forjaron los dioses antiguos lo que de verdad hace que un juego sea inolvidable es la cantidad de horas que invertimos tardes días y semanas enteras el jugarlo en casa de un amigo o completar los solos su capacidad para crear recuerdos imborrables al guardar partida y poder volver aquellos días con sólo cargar nuestro progreso lo cierto es que esa felicidad y toda esa nostalgia que tanto atesoramos está en cada juego cualquier juego puede llegar a convertirse en una joya temporal en una leyenda porque lo único que hace falta es esa impaciencia por llegar a casa y abrir la caja que lo contiene un corazón sobrecogido al otro lado de la pantalla cuando pulsamos el botón de estar tan sólo debemos conservar siempre nuestras infinitas ganas de jugar no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita si te ha gustado el vídeo y 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